Acompáñenos que vamos a conversar con Margarita Stolviser, bueno, como decíamos recién, una de las más destacadas investigadoras, denunciantes de todos los temas de corrupción. Muchísimas gracias por venir, Margarita. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. De todo lo que ha seguido de cerca en los últimos tiempos, presentado ante la justicia de causas que involucran, que salpican a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, a Máximo Kirchner, ¿cuál es el elemento que más lo ha sorprendido, le ha sorprendido, que más le ha indicado que hay hasta cierto nivel de impunidad por la forma en la que han actuado? Yo lo que quisiera es aportar, digamos, alguna opinión y alguna información en el sentido del editorial, en realidad. Porque cuando uno analiza, y creo que nuestra obligación es tener una mirada mucho más integral sobre lo que pasó en la Argentina en estos 12 años. Y entonces ahí, yo he trabajado mucho en los temas vinculados con Otesur, pero si se quiere Otesur, es la última expresión del mecanismo que se utiliza para terminar disimulando o lavando dinero que proviene de la corrupción. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que analizar es cómo funcionaba este sistema, de dónde salía la plata que después se lavaba. Y acá es donde esa mirada integral, yo digo, tenemos que reconocer que funcionaba un sistema, primero, muy organizado, muy verticalista, muy concentrado, muy centralizado y muy verticalista, donde había una distribución de negocios como quintas en distintas áreas del gobierno. Algo de lo que nosotros hemos trabajado, y tengo algunos datos nuevitos para aportar, tiene que ver con el tema obra pública y sobre precios, donde tenemos todo el tema Lázaro Báez. Lázaro Báez es empresario privilegiado por el gobierno, por los tres gobiernos, digamos, del matrimonio Kirchner. Que deriva en la ruta del dinero, ¿no? Eso es. Y eso es una quinta, una quinta donde la responsabilidad de Julio De Vido es innegable. Todo lo que tiene que ver con obras públicas, ahí adentro metamos también el tema de las viviendas, las viviendas sociales, la madre de Plaza de Mayo, todo ese aparato. Ahora después se había armado otra quinta y otro negocio que era en el Ministerio de Economía. Esto que en algún momento manejó y terminó volando por el aire la ex ministra Felicia Miseli, solamente porque le encontraron y se sobre en el baño de su despacho, la verdad es que nadie hizo una requisa durante la gestión de Amado Vudú. Porque los negocios de Amado Vudú terminaron siendo mucho más grandes, recordemos que empiezan con Van den Broelle cobrando esa comisión por la negociación de la deuda de Formosa, y termina quedándose con la fábrica de hacer dinero. Eran quintas distintas, distribución de quintas. El tema que ustedes conversaban recién de los subsidios al transporte, que termina con la tragedia de once, y que en el juicio la investigación muy prolija que hace el juez Bonadio primero, llega a determinar ese entramado de relaciones mafiosas de funcionarios sindicalistas y empresarios, que se quedaban con la plata que debían a los trenes, esa era otra quinta, y así podríamos nombrar varias de las quintas, el juego, el petróleo, publicidad, fútbol, digamos, muchos negocios en el medio, pero que insisto, funcionaban de manera muy organizada, centralizada, vertical, y nada de eso, tal cual lo planteaba recién en el editorial, se escapaba de esa esfera de control del matrimonio, porque si una característica tenía el matrimonio Kirchner, era ese control absoluto sobre los negocios, ninguno de esos, y el otro el narcotráfico, por supuesto, el otro el narcotráfico, por eso es correcto a todo lo que se venía planteando, para mí el tema ni siquiera debería quedar en Aníbal Fernández, ahí está la interna que ustedes reflejaban recién de Aníbal Fernández y Granero, pero los aportes, el negocio de la efedrina tiene un antecedente también, recordarán ustedes, la mafia de los medicamentos, el tema de la adulteración de los troqueles de los medicamentos, medicamentos truchos, digamos, para enfermos terminales, una cosa criminal, ese es el antecedente que se manejaba desde un área vinculada, que era la superintendencia de los servicios de salud, y que después de bien en el tema de la efedrina, como aportantes a la campaña electoral del año 2007. Entonces, esto es cómo ha funcionado la corrupción en la Argentina durante todo este tiempo. Ninguno de esos negocios, porque esto nos tiene que recordar al robo para la corona de los 90, esa descripción de Verbisky, pocas cosas hay tan parecidas en el manejo, estos se pasaron, en la organización de los negocios era bastante parecida. En los montos fueron muy superiores. Por supuesto, el desparpajo, la impunidad, el problema en el medio también de las libertades públicas, el deterioro institucional, todo es lo que agrava la situación a lo que había sido el menemismo. Entonces, a veces hay que mirar, y la causa OTSUR es una parte, yo he trabajado mucho con esto, la causa OTSUR empieza también a mostrar, yo he dicho algunas veces, es como una caja de Pandora, todos los días aparecen cosas nuevas en esa causa. Hay un tema que les decía recién para no repetir las mismas cosas que venimos repitiendo de la causa OTSUR. OTSUR muestra además la existencia de las sociedades pantalla. Nosotros hemos hablado mucho, yo lo denunciaba en el expediente, en una ampliación que hice, los testaferros y las sociedades utilizadas para ocultar esos negocios hoteleros que se hacían, que tenían por finalidad, ocultar obviamente la plata que venía de la corrupción. Ahí hay además algunos otros delitos que se mezclan, hace unos días el fiscal Stornelli pidió la habilitación de la feria judicial para investigar las negociaciones incompatibles por el negocio de Aerolíneas Argentinas, una cosa... Ese para el ciudadano común es el más claro, porque es una cosa sencilla. Como la empresa del Estado contrata el hotel de la jefa del Estado. Recordemos también, que creo que lo conversamos con ustedes, que no era solamente Aerolíneas Argentinas. La Aerolíneas Argentinas le pagó en dólares más de dos millones y medio de dólares a la jefa del Estado, la empresa del Estado. El delito de negociaciones incompatibles es clarísimo, pero al fiscal Stornelli impulsa la investigación de la malversación, de la violación de los derechos de la ley pública. Eso te voy a decir, Magnita, es de mínima negociaciones incompatibles con la función pública. De ahí para arriba los delitos. Y ahora lo que hay es que hay otras oficinas, en el caso del Ministerio de Industria, por ejemplo, también contratando esto y demás. Y lo que iba a contar es que esas sociedades que funcionaban como pantallas con testaferros, una de esas es Austral Construcciones. O sea, las empresas de Lázaro Báez, el socio de la presidenta, socio declarado de la presidenta, este empresario, en los cuales nosotros hemos encontrado en los últimos días un manejo realmente grave y preocupante, que no solamente nos han robado con los sobreprecios las obras públicas, sino que nos va a dejar un quebranto en el Banco Nación hoy de más de 200 millones de pesos. Austral Construcciones tiene una deuda con el Banco Nación de 160 millones de pesos y la otra empresa, recordarán ustedes, Kant y Costilla, la otra empresa, Lázaro Báez, debe 66 millones de pesos. La Austral Construcciones tiene 450 cheques sin fondo contra el Banco Nación y otros tantos cheques tiene Kant y Costilla contra el Banco Nación. Uno se pregunta, tienen una deuda, pero mucho más pequeña, de 1.700.000 con el Banco de Santa Cruz. ¿Por qué razón las deudas son solamente contra el Banco Nación? Claro, por supuesto, porque los otros bancos no le prestaban, en realidad. Esto, recuerden ustedes por eso la comparación con el menemismo, algo parecido había pasado en aquella época con la curtiembre Yoma, ¿se acuerdan? Le daban préstamos al Banco Nación y después, cuando empezó a caer el menemismo, vaciaron la empresa. Hoy está ocurriendo eso. Hoy Austral Construcciones tiene un capital de 500.000 pesos, tiene que cumplir con una cantidad de obras que ya le adjudicaron, muchas de las cuales ya cobró en parte, y no tiene el capital para cumplir con las obras. No tiene el capital para devolver los 200 millones al Banco Nación. ¿500.000 pesos, Margarita? Sí, ese es el capital de Austral Construcciones. Una de las constructoras que más se ha beneficiado con obras públicas en los últimos dos años en Argentina. Yo voy a estar presentando esto, porque además tengamos en cuenta esto. Claro, dejó de tener razón de ser la sociedad, por eso yo digo la sociedad pantalla, estas sociedades invento y los testaferro, sirvió mientras que le inyectaban la plata, porque fueron sociedades armadas justamente para el manejo de los fondos públicos. Ahora ya no tienen sentido, entonces la vacían, la plata se la llevan y por eso nos roban dos veces, con los sobreprecios de la obra pública y nos roban con los préstamos, porque nos van a dejar el quebranto que pagamos todos los argentinos. Todos los argentinos. Te propongo una cosa, Margarita, queremos, tenemos algunas preguntas más. Hacemos una pausa muy breve y seguimos conversando. Sí, cómo no. Dos minutitos. Margarita, esto lo dice aquí, dando información, dando opiniones que realmente vale la pena atender. Ya venimos. Bueno, hemos quedado bastante impresionados todos y por eso queríamos volver a repreguntar, pedir alguna precisión más respecto de dos temas. Más uno que hemos hablado al aire, que ha contado Margarita Stolwizer, la doctora Stolwizer, respecto de este quebranto que le hace robar. Además de todas las que se llevaron, un quebranto tremendo de 160 millones que le van a dejar. 160, más 66 de Canti Costilla. O sea, más o menos 220 millones. En total 220 millones que vamos a tener que pagar todos los argentinos porque son créditos que no van a pagar y que no han pagado. Exactamente, se van. Como fue en algún momento Curti en Breyoma, que dejaron el tendal también de los millones de pesos que le debieron al Banco Nación. ¿Por qué pasó todo esto? Porque los directores, los presidentes del Banco Nación, autorizaban préstamos, obviamente con no criterio técnico, profesional, sino político, obviamente, de las decisiones políticas. Yo espero que al presidente Macri no se le ocurra volver a nombrar en ninguna de esas áreas bancarias a ninguno de los que fueron presidentes del banco durante estas gestiones. Y así fue como les fueron inyectando recursos y fondos públicos a través de los préstamos que hoy no devuelven. Como les decía recién, tienen 700 cheques sin fondos contra el Banco Nación. Y les decía recién, no contra otros bancos. ¿Qué es lo que pasó? Un dato más. Que además son los datos llamativos. Existe también otra figura jurídica, que es Austral Construcciones Fideicomiso Financiero, que es un misterio esa figura jurídica. Nada se sabe, yo voy a estar pidiendo también estos días que se investigue en el Fideicomiso del Banco Nación, porque ahí sí han saldado las deudas. Y como en realidad eso se ha manejado en esa zona de oscura antiguo, exactamente, hay que ver qué pasó, porque yo creo que por ahí es donde se ha lavado dinero y por eso en realidad terminaron saldando, porque si no, no se le encuentra explicación. ¿Por qué dejaron la deuda en un lado y saldaron en otro? La deuda en un lado y prácticamente resuelven el tema es el Fideicomiso Financiero. Austral Construcciones también. Reiteremos, Lázaro Báez, socio comercial de la señora Fernández de Kirchner, con negocios en común, ¿no? Comercial en los papeles, no socios políticos. En los papeles. Yo siempre aclaro esto. Hay algunas cuestiones que no son opinión, son información. Uno mira los papelitos y las cosas surgen de ahí. Esto que estoy diciendo del banco figura exactamente en la página web de la información del Banco Central cuando uno busca, por eso digo, hay cosas que hay que ir y buscarla, que a veces se extraña cómo la justicia no ha actuado sobre estas cosas. Otro dato. Esta información es la que da el Banco Central a noviembre del 2015. El Banco Central toma la información del Banco Nación. El Banco Nación, antes de la elección, decía que era normal el movimiento financiero de Austral Construcciones. Con posterioridad, el Banco Nación dice, no, hace rato que dejaron de pagar las deudas. Esta deuda de la que yo hablo son deudas de más de 90 días de atraso. Está todo en la información del Banco Nación y del Banco Central. Cualquier persona se atrasa 14 segundos en pagar una deuda ni siquiera de tanta plata y tiene 200 cartas del banco, inspecciones de la Unión Financiera, de la Unidad Fiscal Financiera. Y encima dejan el tendal social porque ahí están los trabajadores de Austral Construcciones haciendo piquetes y paros porque no les pagan y porque los van a terminar realmente perjudicando. No sé si tenemos mucho tiempo, pero recién nos comentabas en el corte algo que me parece interesante también, que es una especie de mecanismo que descubriste sobre cómo se estaban también falsificando fechas en las declaraciones juradas. Sí, estoy presentando mañana temprano un pedido en la AFIP justamente para que se haga una auditoría sobre el sistema informático porque creo que se ha adulterado en ese sistema informático las fechas de presentación de las declaraciones juradas. Esto surge de alguna de la documentación que recolectó el juez Bonadio en esa investigación de Otesur. Recordemos que esa investigación se basa sobre todo en el análisis de las declaraciones juradas y de las empresas hoteleras. Yo tengo en esto la sospecha, por eso lo que he pedido es una auditoría al sistema informático. Esto sería gravísimo y complicaría obviamente a Che Garay. A Ricardo Che Garay, al cual según la última información de estas horas, cambiemos, Gabriela Michetti, el PRO ha tomado la decisión de finalmente permitir que sea el titular de... Hagamos esta aclaración, ¿no? Yo he presentado las impugnaciones y creo que la designación es ilegal. Ahora, la ley, para que no caiga la responsabilidad sobre Michetti y Monzó, que son los que firman la resolución. Ellos lo que hacen es ajustarse a la atribución que la ley y la Constitución le dan al partido con mayor número de legisladores, que es el que tiene la atribución para designar al presidente de la auditoría. La impugnación que yo presenté, en realidad lo que digo es, el partido tiene la atribución para designar, lo que no puede es hacerlo violando la ley. Y la ley de administración financiera dice que los auditores no pueden tener procesos judiciales pendientes. Lo que presentó Echegaray es un certificado diciendo, no tengo ningún auto de procesamiento yo. Pero la ley no dice auto de procesamiento, dice procesos judiciales pendientes. Es otra cosa. Tiene tantos procesos judiciales pendientes que incluso el fiscal Edilelo le pidió hace poquitos días atrás que lo incluya en la causa Chicone, donde está sí procesado su asesor principal, que era Reynick, y dice, hay que incluirlo a Echegaray. Y yo lo tengo denunciado en la causa de las facturas truchas también. Además. Margarita, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, como siempre. Feliz año para ustedes. Feliz año, muchísima suerte. Nos vamos muy brevemente. Una pequeña pausa y ya viene el Farnet. Retomamos la ceremonia del Farnet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!